Hola ingresoides, soy Fede Bartolo y vengo a explicaros un poquito todo lo que pueda lanzar luz acerca del hack en ingres porque lo hago ahora pues porque como tiene tanta complicación porque puedes hackear de muchas maneras quiero explicar lo más lo más que pueda lo máximo con todos los datos que pueda daros el hack sirve para sacar todo el material a cada portal tú me llevas un portal te acercas lo hackeas y con esto consigues material resonadores bombas cubos y todo lo que necesites para jugar datos acerca del hack tienes dos maneras de hackear y dentro de una de ellas que es la sencilla tienes dos formas de hacerlo vale hack puedes hacer hack sencillo o hack con glifos hack sencillo bien conocido que es lo primero que hablas hecho en algún portal entras en el portal le das al botón de hack y te da los ítems que que sea del nivel del portal o dependiendo del nivel que tengas tú te da ítems lo dejamos ahí que si no va a ser mucho lío la otra manera de hackear sin entrar en el portal es te acercas siempre con el círculo de acción cuando hagas un hack tienes que estar en el círculo de acción dentro del portal vas caminando te acercas a un portal te pones cerca del portal a nivel que tu círculo de acción esté en rango y en lugar de entrar y darle al botón de hack dejas el botón apretado y te aparecerán cuatro menús uno de ellos es disparar otro navegar tal le das al menú de hackear y te hackear y ahí ya tienes hecho un hack simple sin entrar en el portal la otra manera de hackear pues es con los glifos porque ahora que ya te he explicado cómo se hace el hack normal que ya lo sabrás pero es importante saberlo que hay dos maneras de hacerlo el hack con glifos es interesante hacerlo porque te va a dar más puntos porque te va a dar puntos de glifo y porque te va a dar apes o sea acción points que son los puntos que sirven para tu subir de nivel esto como se traduce se traduce en que hay tres medallas en las que va a hacer efecto el hack el hack normal hace efecto sobre la medalla de hacker y sobre la de su journal que la de hacker está bien claro un hack un punto de hack otro hack y va subiendo hasta que llega un momento en el que subes la medalla porque necesitas tantos hacks para tal medalla y así sumando hasta conseguir la medalla negra que serán 200 o 500 mil hacks hay gente que lleva mucho tiempo jugando no sé si supongo que alguno la tendrá no lo sé la de su journal lo que hace es básicamente hacer un hack al día así de fácil si no la pierdes y no dejas de hacer hacks tendrás al final tu medalla negra cuando lleves casi un año jugando haciendo hacks todos los días así de fácil y la tercera medalla como estamos hablando de los glifos es la importante para ello que es la que te da puntos por los glifos los glifos se hacen es una manera de hackear y se hacen como vimos en el primer vídeo entras en el portal estando en rango siempre si no no puedes hackear esto está hecho para que andes y para que es un juego para moverte estás en el rango en el portal entras y donde pone hack me darle un toque normal dejas apretado hasta que aparezca la pantalla del glifo el glifo es un dibujo en una plantilla que tú deberás repetir igual que que te lo muestran para sacar puntos cuando haces el glifo una vez terminas te va a salir una pantalla de estadísticas en la que te enseña el nombre del glifo que eso igual depende de ti si quieres aprenderte el nombre que te da niantic o te quieres inventar tu uno eso a mí me da igual una vez sale la estadística te dice el porcentaje de que te va a dar por haberlo hecho bien y el porcentaje que te va a dar por haberlo hecho rápido siempre que lo aciertes si no lo aciertas solo tendrás el porcentaje primero y no tendrás los puntos de glifo para la medalla de acuerdo es decir haces un glifo y tienes que acertarlo para conseguir todo lo que te da que te da pues puntos para la medida del glifo y action points o sea ap es que son los puntos para tu agente glifos puedes hacer glifos en portales de cualquier nivel cuanto más nivel tiene el portal más dibujitos tienes que repetir y tendrás que aprenderte muchos glifos y muchos son secuencias que al final te aprenderás o no dependerá de ti a lo mejor las puedes memorizar en el momento y las puedes repetir hay cinco tipos de de portal en el que puedes hacer glifos será el que te de uno que te de dos el que te de tres el que te de cuatro el que te de cinco uno te va a dar el portal de nivel uno te saldrá solo una imagen de glifo el portal de nivel dos te va a sacar dos imágenes para el glifo y luego hay tres portales que comparten el de tres tres cuatro y cinco siempre te va a salir tres imágenes para que repitas y luego quedan los portales seis y siete son los que te darán cuatro imágenes y el máximo que es el de ocho te dará cinco imágenes vale en un portal uno no hay problema porque la repites sale bien y te da los puntos te va a dar puntos por velocidad y puntos por action points por haberlo hecho bien y el punto que te va a sumar a la medalla de glifos los glifos se consiguen a base de acertarlos todos la medalla entonces cuando tú hagas un glifo si está bien hecho se suma si está mal hecho te contará como un hack normal vale cuantos puntos suman bueno esto ya habría que apuntar pero pero si quieres saber cuantos puntos de glifos necesitas los portales de nivel uno te dan un punto de glifo los de nivel dos te dan dos puntos de glifo los tres de nivel tres te dan tres puntos de glifo los de cuatro te dan ocho puntos de glifo y los máximos que te dan 15 puntos de glifo son los de cinco cuando haces un glifo lo haces para conseguir puntos y para sacar material cuanto más aciertes mejor otra cosa que importa acerca de los glifos pues igual que al hackear en un portal enemigo vas a tener los puntos que te dé más los 100 de hackear un portal enemigo lo que ocurre aquí es que igual que cuando haces un hack normal en un portal enemigo aunque tengas puntos ap quiere decir no te va a dar tantos ítems como si es un portal de tu facción creo que lo que necesitas saber acerca del hack lo tienes aquí vamos ahora a hablar de los tiempos tú si tienes muchos portales que hackear vives en una ciudad donde puedes hackear mucho pues te das un paseo que para eso está el juego y vas hackeando uno detrás de otro y cuando acabes pues lo haces al revés que pasa que cuando hackeas un portal tiene unas normas un portal sencillo sin cosas sin mods tenemos que los mods son lo que se le pone al portal para mejorar potencia mejorar defensa o para hack para que se puedan hacer más hacks o más rápido y tal bueno volviendo atrás un portal normal que tú montas sólo poner resonadores cuando hackeas te deja 5 minutos entre un hack y otro que ocurre cuando ya has hecho 4 hacks que es el tope que te da pues que dice que se ha consumido el portal y que se tiene que enfriar el tiempo de enfriamiento del portal son 4 horas es decir tú un día en un portal normal puedes hackearlo cada 4 horas 4 veces así de fácil vale que cuenta el primer hack que hagas tú hackeas a las 12 del mediodía luego hackeas a la una y luego a la una y media y luego a la una y cuarenta por ejemplo y te dice se ha consumido ¿cuándo será la próxima vez que puedo hackear? la primera vez que es hackear a las 12 pues sumale 4 horas a las 4 volverás a tener 4 hacks disponibles para ti los utilizas y cuando pasen otras 4 horas puedes volver a hackear esto en portales que no tienen nada cambiado en sus mods en sus modificadores de portal esto te lo explicaré en un vídeo exclusivo para sacarle máximo partido a los portales para sacarle más cosas pero lo que tienes que saber es que si tienes muchos portales vayas hackeando y dejes espacio de 5 minutos entre uno y otro y mientras vas moviéndote pues hackeas y vas sacando cosas para poder jugar, montar portales, destruir portales y demás cosas lo dicho hackear sencillo con glifos, el glifo da puntos el sencillo no, el glifo siempre es más ventajoso, tú decides y hasta aquí lo que podía explicaros hoy acerca del hack que ya es bastante tostón pero bueno espero que os haya servido de ayuda y si hay algo que no está bien pues me lo comentáis o queréis saber y podemos hacer un vídeo aparte o volverlo a subir como he hecho en otra ocasión para mejorar el vídeo ¿vale? continúa hackeando y recuerda que ingres es para moverte, muévete por tu ciudad y disfruta del juego soy Frey Bartolo, hasta luego